Música Buenas tardes chicos Haciendo un nuevo video para el canal El día de hoy fue el día de Salamence El día de Vagon Este Ahorita vamos a A evolucionar nuestros Vagon Tenemos el Shiny Que por supuesto Está increíble, está bonito Y tenemos Bueno un Vagon Este Que es un 100% Este es el Shiny Y quiero que vean ahora El que vamos a evolucionar Es un 100% Está casi a tope Voy a hacer lo posible para que Suba más Pero aquí les dejo el video chicos Disfrútenlo Vamos a evolucionarlo Y el video de tenemos registro en la pokedex para que yo pueda ahorita evolucionar a un nivel más alto vamos a tener que tengo 97 caramelos me van a transferir tres chiquitos 3 vagón pero como yo ya lo tengo como yo ya no tengo vagón pues vamos a optar por por, 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 por por transferir y aquí vamos a ver que podemos transferir yo creo que un snizzle o un diodut no, entonces es ni ni no a ver, vamos a ver que podemos transferir ya tenía tiempo de no hacer vídeos para el canal ya me siento desacostumbrado trapinch o hondur o trapinch uy, se nos lo ves, bueno, a ver, vamos me va saliendo con suerte este, ¿no? ay, me voy a morir antes de hacer este vídeo para poder juntarlos le hacía un poque después de estérmelo este, tuve que este su nombre es el de un tren, el de pobre, el de este pobre pokémon nada más dos dos y ya en un minuto vamos a ver que voy a mandar quedamos con hondur pues aquí tenemos un hopi creanme que me costó mucho, mucho trabajo este, ya solo falta un pokémon y chicos, esto ya es suyo aquí hay un lili que me sobra no, no, no no, no, no no, no no mis tres vagones del metro muy bien, ahora vamos a captura 500 porque bueno, buena onda ok, vamos a a ver a nuestro un vehículo y vamos a transferir ¿cómo se llama la evolución de el vehículo? no se me olvidó shell 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 ya tenemos los 100 caramelos aquí va aquí va aquí va nuevo registro en nuestra pokédex chicos 2477 2500 casi pues bueno chicos les quería traer el video hoy fue el evento este de pokémon go el evento que nos iba a ayudar a conseguir a shellgon yo me tuve que tardar para sacar los ataques y las defensas bueno los ataques y los puntos de combat porque estuve intercambiando pokémon pero no nunca me salió ninguno con suerte hice casi 40 intercambios y la verdad no no este no este no tuve por así que suerte para tener un shellgon con suerte y eso que hice bastantes fue fueron muchos pero bueno pues aquí están chicos nuestros salamans y nos vino con enfado y cola dragón yo creí que porque se supone que después de las 7 ya iban ya no iba a permitir este tener enfado pero todavía me tocó vamos a valorarlo a ver que nos dicen pues sí pues analízalo por favor dice tu salamans me ha llamado suerte la atención veo que su mejor atributo es su defensa o sea está más o menos sus características están fuera de cálculo es increíble bueno se ve que es bueno tu salamans es el más pequeño de entre todos los que tenemos registrados registrados asombroso con esto concluye mi análisis pues dicen que es buena defensa y que está un chaparrito un metro 26 centímetros sale chicos pues nos vemos nos vemos nos vemos nos vemos Gracias por ver el video.